Fue construida en torno al siglo V. Han pasado más de 1.600 años. Incluso según algunas fuentes podría ser más antigua. No importa. Lo relevante es que su aspecto sigue siendo exactamente el mismo. Nadie sabe cómo sus artífices lo lograron. La columna tiene 7 metros de altura, 1,5 de diámetro y pesa 6.000 kilogramos. Es de hierro, pero de un hierro particular. Esa, los avatares sufridos, se encuentra en perfecto estado de conservación. Como si por ella no hubiera pasado el tiempo, no ha sufrido oxidación de ningún tipo. No existe una explicación a cómo se ha logrado semejante milagro. La columna se encuentra ubicada en Nueva Delhi, en la India, en concreto en el patio de la mezquita Kugwath-Ulislam, construida en el año 1193. Sin embargo, la columna Fopo está ahí hacia el siglo V, aunque según se deduce de la leyenda en sánscrito que aparece grabada en la misma, podría proceder de otro lugar. Por tanto, aún sería, si cabe, más antigua. En esa inscripción no se explica el proceso de fabricación llevado a cabo para erigir la columna. Sin embargo, sí se aporta una serie de pistas que podrían despejar parte del misterio. Y es que, según se desprende de su lectura, la columna estuvo en tiempos remotos coronada por la efigie de Garuda, el vehículo del dios Vishnu. Se trata de uno de estas fantásticas aeronaves del pasado indio, las llamadas Vimanas, que parecían dotadas de una extraordinaria tecnología y de las que hablan los textos sagrados de la antigua India. En esos mismos textos se explica el funcionamiento de estas naves y cómo se obtenían las aleaciones metálicas para fabricarlas. Los investigadores indios han propuesto que la columna de hierro inoxidable fue efectuada mediante un proceso conocido como soldeo de fragua. Para ello se habrían colocado uno sobre otro dos mil cilindros sólidos de hierro fundido. Posteriormente el hierro habría sido sometido a un eficaz proceso de tueste y posterior fundido con carbón vegetal. Aún así resulta difícil explicar cómo consiguieron la pureza de la columna cifrada en el 99,78%, algo que nuestra metadugia actual puede obtener, pero que se antoja más complejo comprender que se conseguiría hace ya miles de años. Y más difícil aún es explicar, como decíamos, por qué no ha sufrido oxidación alguna. Además, durante los últimos años la proliferación de agentes corrosivos y agresivos en el medio ambiente de la ciudad india ha ido en aumento de forma espectacular. Ese a ello el hierro no ha sufrido las previsibles consecuencias. Hace muy pocos años un investigador indio llamado L. Daswani encontró referencias antiquísimas escritas sobre hoja de palmera en donde los antiguos habitantes de la India explicaban el proceso para obtener aleaciones de hierro inoxidables. Dichas fórmulas no tienen nada que envidiar a las actuales y cabe preguntarse cómo aquellos hombres del remoto pasado lograron hacerse con tan sofisticados conocimientos. Conocimientos que sólo el hombre moderno parece haber vuelto a recuperar. Las aleaciones a las que Daswani hacía alusión son las que al parecer se empleaban para la fabricación de los limanas. Recientes investigaciones efectuadas con microscopios electrónicos han puesto de relieve la existencia sobre la columna de algo parecido a un barniz antioxidante. Ese barniz estaría formado gracias a una combinación de ácido tánico con resinas sintéticas. Curiosamente este tipo de barnices antioxidantes han sido recientemente comercializados. Son un logro de la sociedad moderna. Sin embargo, los indios conocían sus secretos hace miles de años. El hecho de que los antiguos indios lograran un sistema de antioxidación tan sofisticado hace milenios es un síntoma más de algo que con el paso del tiempo va cobrando fuerza. En el corazón de Asia se asentó una civilización cuyos conocimientos técnicos eran mucho más avanzados de lo que pensábamos. Conocimientos que sólo la ciencia moderna ha logrado equiparar.